¡Wow! Es más difícil lo que parecía. En un minuto gente tenemos, ¿eh? Hoy vamos a intentar romper ese pequeño récord que tenemos, que no es mucho, pero con Christine ya sabéis que llegamos a nivel 175 en este juego. Vamos a intentar llegar a nivel 200 en cámara de una manera más difícil que la última vez, porque la última vez tenía un 10% de maldición. Ahora vamos a poner un 50% de maldición. Esto es un buffo para los enemigos, ¿ok? Son un 50% más rápido, un 50% con más salud, un 50% más regeneración. Va a ser muy entretenido, gente. La duración normal del juego, estándar, en difícil, con arcanos y con un 50% de maldición. Cuidadísimo con eso que ya es bastante. Vamos con ello, gente. ¡Azarmacho! ¡Let's go! Bueno, la primera carta, esta, que hace que la recarga de estos ataques sea más rápida si me muevo. Muy importante recargar rápido en el juego. Recargar fuerte te conviertes en Jesucristo. No me gusta esta lista. Tengo un botón de cambio que puedo reiniciar la lista si no me gusta. Bien, vamos a ir con el anillo relámpago. ¡Let's go! Esta tía necesita un ataque de nivel 2. Nada más empezar porque su pentáculo... ¡Hostia, cómo corren, chaval! ¡La madre que me parió! El subpentáculo no da gemas al principio. Entonces, si no tienes un segundo ataque, si no te hacen subir de nivel automáticamente, nada más empezar a nivel 2, no puedes avanzar nunca en el juego. Así que bueno, vamos con el laurel. ¡Let's go! Vale, pues nada, vamos con el... Tengo un poquito pensada en la abuela. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, qué divertido va a ser esto, loquete! ¿Qué podemos pillar? ¿El orbe? Voy a pillar el orbe. Ya ha gastado un botón de estos de reiniciar la lista, ¿eh? Joder, nada más empezar. Vamos con el agua bandida también, gente, que evoluciona además con esto, con el orbe magnético. Vale. Este rayo va muy bien sin evolucionar, gente. El rayo en nivel 8 sin evolucionar y con la carta esa al azar macho que hace que... Voy a darle al pentáculo, ¿sí? Con la carta al azar macho que hace que recargue más rápido si me muevo va muy bien porque salen rayos constantemente como si fuera una ametralladora. Va full wide, gente. Y lo prefiero incluso a la versión evolucionada que saca dos rayos como muy potentes pero con una cadencia mucho más corta que el rayo en nivel 8, ¿eh? Aunque haga menos daño, la cadencia lo compensa. Joder, qué rápidos son. Pero bueno, ¿se podrá hacer? ¿Podremos llegar a nivel 200? Ostras, el tomo vacío va a ser importante, gente. El tomo vacío, reducir la recarga a un 8%. Reducir la recarga es muy importante, gente. Como también sobrevivir. Joder, es que son rapidísimos. Vamos con el pentáculo de nuevo. O el laurel. Pentáculo. Cuanto antes subamos el pentáculo, mejor. Lo bueno del rayo es que va directamente a por los enemigos. O sea, no hay que esperar a que se active la habilidad y posicionarte para hacer daño. No, no, es que el rayo va directamente a la cabeza de un enemigo. Entonces, pues bueno, eso también que está bien. Uf, es que son muy rápidos, ¿eh? Es que son bastante, bastante rápidos. Bueno, con el ajo, si me tocara el ajo, habría ido full bien, ¿eh? Y habría subido mucho más rápido, ¿eh? De nivel. Voy a darle al anillo, ¿eh? Porque si no... Uf, puse un poquito de buque, ¿eh? Que vaya un poquito más rápido. También si reduzco la recarga, mira, guay, ¿eh? Pero... Uf, es que ahora mismo estoy muy... Pues muy seca de todo. Tengo que subir todo de nivel. Tengo que pillar habilidades. Y es cuando más vulnerable soy. Pentáculo de nuevo. Nivel 4 ya de Pentáculo. Ahí lo llevas. Oye, ¿qué objetos tenemos, por cierto? Teníamos tomos aquí. Podríamos haber dejado para el final esos tomos, tío. Porque si no llego a ajoer los tomos ahora, ¿sabéis qué pasa? Podría tener otra habilidad. Y no me habría consumido un hueco de mis habilidades. Y si pillo esos tomos con todo el inventario lleno de habilidades, se estaquea en una tercera fila. Ahora ya no podré pillar una tercera fila. Pero bueno, no pasa nada. Se va así y ya está. No pasa nada. Lo importante es llegar a nivel 200, gente. Candelabrador. Podría ser una buena opción. Aunque no me vale de nada ahora mismo. Bueno, quizá para el rayo sí. Voy a dar anillo porque estoy un poquito mal. Si tuviera el ajo, tío, me vendría muy bien. Me cago en 10. Buah, es que van súper deprisa, tío. Un 50% se nota. Ahí está. Haciendo su buen trabajo este señor. No sé si dar a la lanceta... Le voy a dar. Venga. Ahora ya nos queda el ajo. No hay más, gente. Vale, un poquito de pentáculo. Nivel 5. De nuevo pentáculo. ¿Vale? Cuanto antes lo evolucione, pues antes acabamos con el sufrimiento. Eso es. Evoluciona el candelabrador. Que ya ha evolucionado. Ayudará también al ajo cuando lo pille. Lo único que el ajo ahora en nivel 1 poco va a hacer. Pero bueno. Vale, un poquito más. ¿Cómo estamos? ¿De rayo? Vale, nivel 6 ya de rayo. De momento ni tan mal. Está yendo muy fino el rayo, eh. Bien, vamos con el anillo. Ya que estamos, lo potenciamos. Ya que nos falta el ajo, pues potenciamos esto. Está yendo muy, muy bien, eh. Es que va directo al enemigo. Y deja unos huecos ahí. Wow. Extra clean. Perfecto. El agua está sobre el nivel 1. O sea, realmente está haciendo todo el trabajo el rayo, tío. Y es que va genial, tío. Porque tiene una cadencia muy buena sin evolucionar el rayo, eh. Laurel, nivel 2. Uy, aquí, cuidado. Bien, aduanas. Aduanas made in satanic. Un poquito más. Vale. Laurel, nivel 3. Nivel 20. 4 minutos. Mmm. Si tuviera el ajo habría pillado un poquito más de cacho, eh. De experiencia. Voy a por la espinaca. Venga, chicos. De todas maneras, ahora con este rayo bastante potenciado está yendo muy bien. Vamos con el pentáculo nivel 8. Necesito la corona para subir el pentáculo y convertirlo en luna preciosa. Y eso es mucha, mucha hostia lo que te... Eso te barre todo el mapa y te da todas las gemas. Bien, vamos con el agua bendita. Vamos a aprovechar. Y ya el ajo, pues, será el complemento último. Por el momento. Ok, venga. Uy, tenía que haber pillado el tomo de recargas. Soy un poco tonto, pero bueno. Vámonos hacia allí. Vámonos hacia allí. Tenemos dos tomos. Tenemos dos tomos. Vamos a intentar ir hacia allí, ¿vale? Ok. Bueno, no voy a evolucionar el rayo. Como digo, voy a empezar a eliminar mierdas. Muy bien. Perfecto, pentáculo. Aquí hay algo interesante. Vale, evoluciona. Bueno, evoluciona. Ojalá evolucionara. Laurel nivel 5. De 7. Vamos con el agua bendita también. No me quieren dar el puto ajo, macho. Me cago en sus muertos. Vale. Venga, let's go. Voy a ir hacia allí porque ahí tengo los tomos. Y ya que los tengo, pues los pillo. Voy a pillar el anillo relámpago. Ya tendré tiempo. Como va muy bien el anillo, pues no me hace falta tampoco tanto ahora mismo subir la recarga con el tomo. Que está muy bien esa habilidad, ¿eh? De recarga. Fíjate, ¿eh? Qué daño. Está muy fina, ¿eh? Con la carta del azar, macho. Sin la carta desconozco, sí será muy bueno. Pero con la carta va extra clean, gente. Candelabrador. Estos ya son más fuertes. Hay que tener cuidado. Bueno. El ajo ahora. Poco va a hacer en nivel 1. Tiene que evolucionar mucho, ciertamente. Quiero llegar, quiero llegar. Vamos a ir directos. Vamos a ir directos. No pasa nada. Ahí tenemos. Au. Perfecto. Uno más. Nosotros tenemos lejos, ¿eh? Es que esto de no pillar experiencia y tener que ir a por el puto objeto. Venga, ya está fuera de aquí. Ya era hora, coño. La puma de ola. Let's go. La puma de ola viene bien para el ajo. Me dan todo menos el ajo. Bueno, ahora nos vamos a quedar por aquí. Vamos a ir yendo hacia la derecha. Cuidado con esas que explotan, ¿eh? Revientan. Vale, perfecto. Le relámpago. Ya, una cosa menos del listado. A ver si ahora me dan el ajo laurel. Ajo laurel. Prefiero el laurel. La verdad es que sí ahora. Porque, fíjate, qué fino va, ¿eh? El nivel 8. Fíjate. Si me paro, ¿ves cómo tarda? Pero si me muevo, joder, va mucho más deprisa. Claro, pues la zarmacho, loguete. Vamos con el laurel. Ahora tenemos que subir rápido el nivel. 8 minutos. Vamos súper lentos. Pero ¿por qué he ido a por eso? Voy a darle al orbe. Llegaremos al nivel 200 con 50% maldición. Llegaremos al final de la partida. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Una carga más del laurel. Candelabrador. Un poquito de orbe. Espinaca. Corona. Bien, y al ajo. Venga, let's go. Al ajo ahora no hace nada. Pero bueno, nivel 1 ya me dirás tú. Bueno, mata un poquito a estos, ¿eh? No te creas. Bien, un poquito de ajo le voy a dar. Un poquito de caña. ¿Veis cómo ahora tiene un buen área de efecto? Incluso en nivel 2 el ajo. Porque tengo bastante el candelabrador que he ido haciendo los deberes ya. Bien, un poquito de ajo. Ok, un poquito más de ajo. Venga. Joder, cómo va el rayo finísimo. Y ahí ha ido un pentaculísimo indefinísimo. Toda la satisfacción. Bien, todo vacío. Venga. Fíjate. Y ahora más todavía. Más deprisa por el tomo. Más deprisa. Más deprisa. Más que más. Más que más para mí. Más. Más deprisa todavía. Quiero subir la espinaca. Cuanto más daño hago mejor. Fíjate. Ta, ta. Pum, pum, pum. ¿Oís el rayo, no? Me cago en 10, loco. Es que va muy bien, eh. El otro rayo evolucionado es que es mucho más lento. Hace más daño, pero es mucho más lento. Entonces, pues, no sé yo, eh. Este está en perfecto equilibrio, este rayo. Vamos a ver si podemos, eh. 10 minutos, subimos la espinaca. El máximo daño posible. Este volumen me gusta, eh. Con este volumen subimos bien. Vale, un poquito de ajo. Ahora sí subimos el ajo. Está bien potenciado en área de efecto. Muy bien. Vamos con el agua bendita. Perfecto. Espinaca nivel 5 ya es el máximo. Bien. Vamos con el ajo. Vamos con el agua. Vamos. Ahí tenemos que subir la corona, eh. Porque nos sube la experiencia rápido. Vamos con el área de efecto. Y ahora con el candelabrador. Podemos haberle dado también al... Al agua bendita. Vamos con el agua bendita. Y ya en última instancia haremos el... El congelamiento que es más para la muerte. Pero bueno, es que no me interesa, eh... Aguantar a la muerte. Simplemente sin más. Corona. Ahora sí. Me interesa. Bien. Luna preciosa. Empieza la sinfonía de la muerte, gente. 20.000 muertos. Esto en los últimos 10 minutos sí que puede dar bastante experiencia, eh. Bien. Vamos con el agua bendita también. Y la llevamos a nivel 8. No. Vamos a llevar la corona. Cuanto antes pillemos experiencia también. It's good. El daño lo tenemos con la espinaca. Mírate. Guapa. Corona. Mira, mira, mira cuántas. Para mí todas. Pues esto con 50% maldición, gente. Poca broma, eh. Perfecto. Perfecto. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Lo importante creo que lo tenemos ya. Solo quedaría subir el agua. Que estaría bien para sobrevivir. El agua nos da una buena chance. Pilló esto. Muy interesante. Perfecto. Vamos a darle al orbe magnético. Uy, dos cofres. Qué bueno, ¿no? Uy, una nueva carta. Qué bueno, loquete. Vamos a potenciar aquí. Vamos a ponerle la curación por si acaso. Que esto en 50% maldición. Y a partir del minuto 25 puede ser una pesadilla y vendrá bien, eh. Vale, nos cura un poquito más el ajo. Evolución del agua bendita al agua súper bendita. Perfecto. Vamos con el orbe magnético. Vamos con el orbe magnético primero, eh. Y por último el hielo. Para el hielo hay una carta que hace que el hielo, del azar macho, que hace que el hielo haga daño. No se lo congele. Entonces, cuidado. Vamos a pillarla también. Sobre todo para los últimos niveles. Con estas maldiciones vendrá bien. Y el agua, fíjate. Qué buena el agua. Es que genera unas zonas aquí que no entran ni Jesucristo, macho. Y el ajo también es una barrera de protección. Junto con el agua, cuando hay muchísima mierda, nos permite, oye, hacer un poquito de distancia para que no nos toquen. Y si nos tocan, pues bueno, tenemos el laurel. Nivel 70 a 12 minutos. Bueno, podría ser, podría ser, eh. Es que cuando juegas... Porque de hecho grabé una partida intentando llegar a nivel 200, ¿vale? Con el modo prisa. Me pasé la partida en el modo prisa. Pero... Juega en tu contra. Que el tiempo vaya más deprisa. Para subir de nivel, eh. Que no para que sea más difícil. Jugué con un 40% de maldición porque no tenía un 50%. ¿Y qué ocurre? Que no llegué más que a nivel 170. A nivel 170. ¿Qué pillamos aquí, gente? Vamos a pillar pollasado todo el rato. Venga, pues acaso. Llegué a 170 y creo que es porque no está bien gestionado el hecho de hacer que el tiempo pase más deprisa. Por lo menos con esta web. Siempre de normal conseguirás más gemas o más experiencia con el modo de tiempo normal. Sin el modo prisa, creo, eh. No soy yo quien va a decir nada porque no conozco todo el juego. Pero dentro de lo que me he viciado y lo que conozco, pues os comento. Claro, os comento mi experiencia, lo que yo sé. Os comento lo que no sé. Mi récord fuera de cámara es nivel 209. Pero, eh. ¿Se ha visto? No, entonces no existe. ¿Vale? Sobre todo me interesaba la maldición porque hacía que los enemigos se regeneraran más deprisa. O sea, que aparezcan más deprisa es más experiencia. Por lo tanto, eso es lo que más me interesa. ¿Cómo está yendo esto, eh, lo que te...? Venga, ahí, dame la... Es que la luna preciosa, tío, como... Es una fuente recolectora de gemas de la hostia. 101 ya. Hemos pasado, gente. Confíjate cómo ha caído esa hidra, eh, tío. Esa medusa. Bien, evolución del ajo por fin, de verdad. Se me había olvidado completamente. Ahora... Guau, imagínate. Es que mola mucho el ajo, tío. El aura esta come corazones. Eh. Así oscura. Y encima hace... Ruido ahí que cuando come corazones que te da vida. Que encima con la carta que tenemos, lo que nos sanamos nosotros también sí le hacemos de daño al enemigo. Es que es... Es dios, tío. El ajo es dios. Tiene sentido que el ajo sea dios en un juego donde persigues a un vampiro, ¿verdad? No sé si llegaremos al nivel 200. Nivel 116, 15 minutos. 121. Hombre. Not bad, eh. No te voy a decir yo que no. Casi me puedo lanzar en plancha, aunque me hago un poquito de daño. Pero si me quedo parado el rayo... Fíjate que lento, eh. Pero si me muevo... Tom, 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 tom. Joder, es que el rayo es Jesús, eh. 126. ¿Ves que ahora cuesta también subir en el 67.000 muertos? Tendremos que ver también qué daño conseguimos hacer, eh. Bien, un poquito más. Una bolsica más. ¡Ay, no! Una bolsica más, no. Cuidado, Pedri. Ay, bueno, claro. Esto se genera explosiones al congelar enemigos. Esta, 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 claro. Hace que los rayos... Revienten también o solo congelen. Y genera más relojes. Que los relojes son esos ítems que congelan todo lo que veo alrededor. ¿Vale? A ver si es que tengo que volver atrás. Porque todas estas... Todo el agua que ha quedado ahí está matando. Lejos de donde me voy. 146. 147. Hay un momento en el que subes bastante. En poco, en un minuto y medio. O bueno. Que no es tan fácil, eh, llegar a los cientos, eh. Uy, cuidado con este. El guardabosque, es verdad. Este tío es muy fuerte, eh. Este tío es fuerte de cojones. Mucho, me cago en 10. Instrucción masiva. Morillos de calor congelados. Qué paradoja lo que hace. No sería ni qué hacer, ni qué mirar, ni cómo moverme. Porque ya estoy epiléptico total. A ver. Yo es 156. 157. El minuto 28, gente. Pues es fuerte. Ahora tiene que ser ahora. Cuando subamos que flipas. O... Puede ser muy difícil, eh. Creo que me está haciendo un poquito de daño ahí. Aquí debería haber rojos. Y la luna... Piadosa esta. A ver. Bastante rojo ahora. Ahora sí que lo veo. Sí que veo los rojos. Pero claro. Nos queda mucho, eh. Cuidado. Vamos a intentar movernos eficientemente. Cuidado no se hagan daño, eh. Que de un golpe igual, de repente, se quita el laurel. Y a tomar por cuyen, Edward, eh. Hostia, que nos queda un minuto veinte segundos, eh. O sea, tiene que ser. Ahora tiene que ser muy tochamente. La luna tiene que curárselo. Para intentar llegar, gente. Nos quedan veinte niveles. Pilla mucho, pilla mucho. 82. Wow. Es más difícil de lo que parecía. En un minuto, gente, tenemos, eh. No es un minuto. Cuidado con estas. Hay que moverse eficientemente. Y no morir. Claro, también. Cuidado, eh. Ahora la luna aquí hace todo el trabajófilo. Venga, let's go. 88, 89, 90. Menos de un minuto, gente, eh. 93. Let's go. Medio minuto. Esta ha sido buena, ¿no? 97, 98, 99. 201, hemos llegado. Ahora a ver cuánto, cuánto más llegamos. 202. 20 segundos. Hay que aprovechar ahora y no morir. Dios, toda la epilepsia. 204. 207. ¿Qué hemos superado? De 210, hemos superado el récord, gente. Ahora concentración, eh. Bueno, 211. Bueno, 211. ¡Uh! Ha sido mucha emoción, une. Ok. Eh, bueno. Empezamos con la muerte. Ahora ya nos hemos quedado en 211, gente. Está bien. Ahora sí he superado el récord fuera de cámara. Está demostrado ya que he superado el récord fuera de cámara porque está en cámara. Ahora lo que podemos hacer es intentar congelarla, como estamos haciendo, que se cargue el laurel, ¿vale? Y, bueno, pues a ver qué se puede hacer. No creo que pase del 36. Creo que mi récord está en 36 y poco más. Solo tengo una resurrección, pero bueno, no me interesa el récord. Ahora de cuánto aguanto, sino quería llegar a 200. Lo importante es congelar rápido las muertes. Para que el laurel se pueda cargar. O sea, no quiero ver mi cuerpo blanco. Ahí ya me agarro esa bien. Es que son muchas. Tenemos una resurrección. Vamos a intentarlo, ¿vale? Ahí está. ¡Nos turnéis, cabronas! ¡Ay, me agarro! Bueno, gente. 35 minutos. 34.59. It's good, lo que te. Oye, pues muy bien. Vamos a ver los daños. 18,7 millones de daño, ¿eh? Muy bien. 11,2 el anillo. Relámpago sin evolucionar. Pentáculo 45. El agua bendita, 200k. 200k el agua bendita. Y lo que más, el out of bounds. Que no sé lo que es. ¿Qué es eso? Y el salabande of... ¿Qué es? 17k de DPS. Pues no lo sé, gente. No lo sé. La nueva preciosidad ha hecho 12,5k de DPS. Y el verbaje 9,1. 17,5 el out of bounds. ¿Qué será eso, gente? No sé. Bueno, está muy bien, ¿no? Oye, aquí en difícil, archivo antiguo, nivel 211. Muy bien, gente. Gracias por estar por ahí. Y ya nos veremos en este canal con más gameplays. Claro que sí. Hasta la próxima.